Las deudas de sueldo a los jugadores no impidieron que Municipal Vinto Palmaflor con un gol de penal le alcanzara para poder ganarle a Guavirá y ubicarse por ahora en el segundo puesto del torneo por series. El compromiso en líneas generales fue de muy bajo nivel de emociones, pero con un equipo local que tenía algo más de protagonismo que el conjunto azucarero, quienes a los 80 minutos quedaron con un jugador menos tras la expulsión de Alejandro Meleán. El único gol del partido llegó tras una falta cometida en el área visitante a los 41 minutos y el árbitro Ángel Flores cobró la pena máxima. Luego el jugador Freddy Alessandro Abastoflor Molina transformó el penal en gol a los 43 minutos. El partido terminaría sin mayores novedades y con un Guavirá que sigue sin ganar en el torneo y su próximo rival será Royal Party, mientras que Municipal Vinto Palmaflor hará de local ante Universitario de Vinto.